Cinco pruebas de que Petro se parece cada día más a Maduro. Primera, estamos al borde de una crisis que nos puede dejar sin poder sacar pasaportes. Lo mismo pasó en Venezuela. Segunda, la incompetencia en el manejo de Ecopetrol tiene sin combustibles a varios aeropuertos del país. Las aerolíneas han tenido que cancelar vuelos. Lo mismo pasó en Venezuela, que pasó de ser una potencia energética a quedarse sin gasolina para los ciudadanos. Tercero, se calcula que el próximo año tendremos que importar gas, igual que Venezuela, que ha tenido que importar gasolina. Cuarta, Maduro amenazó con una guerra civil si perdía las elecciones. Petro dijo que si los sacaban del poder ocurriría una nueva era de violencia. Quinta, mientras Maduro no quiere soltar el poder, Petro habla de una constituyente. Y los petristas quieren la reelección, para que Petro se quede, se atornille. Si están de acuerdo con que Petro y Maduro son iguales, compartan este video. Soy Diana Diago, la concejal del presidente Uribe y de todos los bogotanos. ¡Diago, la de Uribe!